Fueron identificados los cuatro agentes de tránsito y dos reguladores que habrían pedido 150 dólares a turistas holandeses en la bajada del puente de Pasacaballos mientras se dirigían a Playa Blanca. En el día de hoy fueron escuchados los descargos de cada uno de los participantes, es decir, los cuatro agentes de tránsito y los dos reguladores y adicionalmente la CIGIN ha solicitado la documentación referente a estos funcionarios, lo cual se está entregando en la debida forma para que se lleve a cabo un debido proceso. De cara a la situación se abre el proceso disciplinario para establecer si hay responsabilidad y se procederá a sanciones. Si dentro del proceso disciplinario se encuentran responsables de estas irregularidades, pueden llegar a ser destituidos, es decir, marginados de la institución. En lo que va corrido de esta administración han sido desvinculados tres agentes de tránsito por hechos irregulares.